¿Impresiones de la primera Vuelta a la Manzana de WSG 2012? ¿Con Parini? ¡Sí! ¡Dale vos sí! ¿A que lo subas? No, yo creo que el evento sí. Como es una competición no tiene mucho que mostrar más que la competición misma. Sí está lleno, repleto. De hecho hay una parte que es como sauna. Sí, que es la parte donde están los juegos retro y los... Las tarjetas, o sea, las placas madre. Sí, más que nada computación, sí. Y... Muy poco cosplay. Muy poco, uno solo... O sea, una promotora en realidad fue como la sensación. Sí. La promotora. Sí, por los atributos. Exacto. Y más que nada, eso no estaba como muy... No estaba hablando de FestiGames porque FestiGames se trata justamente de una competición. De juego. Claro, y de final... Es una exposición. Y más familiar. Sí. No, este es más para fanáticos. Sí. Y 100% competición. Así que yo diría que... En general no tengo mucho espectáculo. ¿Cuántos elefantitos? ¿Cuántos elefantitos? No, le pongo unos 3 elefantes. Muy bien. 3 fansitos. 3 fansitos. No, ¿verdad? Los fansitos. Y entonces... Obviamente... 3 de 5. Claro. De ahí volvemos nuevamente a hacer otra entrevista en exclusiva con fansite. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Hola. Gracias.